Bueno, con un tema por supuesto que me encargan por ahí unos grandes amigos Allá en México DF, allá en el barrio Tepito Bueno, pues que trabajáramos aquí en Guarnabaca, Morelos El tema se llama y se titula A más de menos que mi novia la panchera La verdad es que ya no soporto a mi novia Ya me tiene hasta la... Esta es la versión corregida y aumentada La versión que hicimos en sonido Power Magi Escúchala Vamos a echar los sabores a noche, una más Esta para el famosísimo Chan Tujay Esta es la rola que me pasas, compadre Escucha como quedó Esto es Power Magi, oiga Se llama mi novia la panchera Echale ritmo, echale sabor Háganle tanto al monitor, compadre Directamente desde la zona norte de Zutepec Y back Morelos El rulo mi sonido Power Magi Porque queremos venir a bailar Y pachandear Con ese gigante de ciudad Hoy nos venimos a reportar ¿Qué lo es? El demonio tiene un carácter de mi demonio Por su imagen 2011 Por esa imaginación Power Magi Él es el master ron Almano chico, chiqui power Todas las días todo es loca ¿Quién? Sonido Power Magi Y si vamos a misa Se me pega demasiado Para que no te digan Se llama mi novia Mi novia la panchera Ya me está llamando Y eso me parece injusto Novia la panchera O Oh Andale con ritmo Andale con sabor Y chale, chale Y novia la panchera Ya me he sido ilusión De nada Que se contacten con el Power Magi Ahí está para el sonido Ata para el sonido Ata para el grupo por los de acá, saludos y saludos para César Rambasani, saludos para amigo César, toda la bandota de internet, saludos para promisiones, los SK, saludos para el sonido Angelical, saludos a todos los que tienen una novia que son muy panchera, me cae que sí Echale sabor esta noche Mi novia la panchera Mi novia la panchera Cero ilusión Mi novia la panchera Ahora va Me llama la panchera Hoy con sonido Sonido Power Magic Y si me pongo loción A ver compadre quítame tu lecel de aquí que me está haciendo interferencia Che tierra Porque ya está fastidiando Y casi todo el día se la pasa reclamando Directamente desde la zona norte de Jutepec, Silvac, Morelos Hoy con sonido Oye con sonido Power Magic Ajá Se llama la panchera Oye con sonido Oye con sonido Echale sabor Mi novia la panchera Mi novia la panchera Mi novia la panchera Mi novia la panchera